Hola tribu de manera reclamada, mi nombre es Raúl y vamos a ver cómo hacer este cuchillo para marcar de forma muy fácil, reutilizando materiales que tenía por la casa si te interesa, pues mira todo el video y al final, si tienes ganas, suscríbete, déjame un like, comenta, que es lo que más me gusta bueno, lo primero que hice fue tomar una tijera vieja que estaba rota por la casa y allí dibujé mi forma utilizando un marcador indeleble, de estos que no se borran con el agua entonces, la forma, ahí la ven, es como una especie de lanza con una espiga para introducirla en un cabo de madera utilizando una prensa de este tipo de pinza, sujeto la pieza para poder trabajar y elegí el gremel, porque ya que lo tengo, me imaginé que iba a ser un poco más preciso en el trabajo que utilizar la moladora angular, aunque se podría hacer perfectamente, con mucho cuidado y paciencia con la moladora angular, supongo es un poco chica la pieza, por eso elegí la dremel verdad que es una herramienta que precisamente está hecha para esto fui con cuidado, no sobrecalentar la máquina, muy poco a poco porque igual es una pieza de acción inoxidable tiene unos 4 o 5 milímetros de espesor, o sea que no es tampoco tan fina y incluso no se ve en el vídeo, o alguna vez puede que se vea, pero se ve poco porque no lo filmé a posta, digamos, pero cada tanto voy mojando la pieza, verdad, para que no se caliente tanto el metal esto se hace para tratar de mantener el templado original de este acero en realidad, bueno, el tiempo me dirá si va a mantener el filo o no el cuchillo pero yo creo que, bueno, que no se alteró tanto el templado para lo que yo, la tarea que voy a desempeñar con él, creo que es más que suficiente como va a quedar, pero bueno ahí sigo cortando las distintas partes, voy poco a poco, como les decía lamentablemente, bueno, ahí ven el agua, que la tengo al costado pero lamentablemente la Dremel, lo busqué en el manual, no dice cuál es el tiempo de de operación de la herramienta, debería decirlo, todas las herramientas deberían decir se puede usar tantos minutos ininterrumpidos, tiene que descansar tanto y tal pero hay un ciclo de trabajo, se llama esto, ciclo de trabajo, esa es la palabra adecuada y más o menos yo le hago un 15-15 trabajo 15 minutos cuando estoy trabajando así, que va bastante forzadita, digamos, la máquina porque la tarea de cortar metal es una tarea complicada, de repente si estuviera tallando madera o algo así, capaz que le doy media media, media hora y media hora de descanso media hora, 15 minutos también, depende de cómo vea la herramienta pero hay que evitar los calentones en las máquinas eléctricas ahí ya estoy cortando, ven que ahí la puse en el agua ahí ya estoy, ya estoy por obtener mi pieza, ahí salió vale, ahí la ven, y ahora voy a hacer los filos y a terminar de dar forma usando así la moradora con un disco de desbaste fino, digamos no es un gran disco de desbaste, pero tampoco es un disco normal, es para esto y bueno, le fui dando de un lado o del otro ya le digo, mi idea era hacer como una lanza así que eso es lo que estoy tratando de lograr ahí estoy utilizando para agarrar una pinza de estas de apriete que tienen como un sistema de prensa, de morza digamos, que se puede liberar o no es lo ideal para este tipo de casos caimán, le llaman en algunos lados también pinza de apriete, pinza de morza en Uruguay en Argentina supongo que también déjenme en los comentarios cómo le llaman ustedes a esta maravillosa herramienta para mí es una pinza fundamental en todo taller bueno, ahí vemos sigo dándole forma simplemente estoy haciéndole un poco el cuellito tratando de emparejar porque no me quedó parejo el dibujo y bueno, ahora después de un poco de trabajo ya va quedando más o menos cerca de lo que me imaginaba en la cabeza yo se pedió que el trabajo se termina cuando uno está conforme con lo que ha realizado esto podría haber quedado mejor sí, sin lugar a duda pero bueno, a mí me sirve como quedó me satisface ya está, está listo para mí bueno, ahora voy a proceder al tema del cabo utilicé como muchas veces un pedazo de palo de escoba ya les dije, los compro baratos si son de madera dura me sirven para un montón de cosas siempre tengo tres o cuatro palos de escoba por ahí y los voy usando tomé la medida más o menos una palma de mano marqué y bueno procedo a cortar con el serrucho voy a cortar así nomás arriba del banco lo voy girando para no cortar el banco aunque ya le hago le hago banquita al banco por ahí les dejo el video de cómo hice mi banco de trabajo ahí lo voy girando y ya está el corte así listo ven como queda precioso los serruchos japoneses son una maravilla para cortar también tengo un video de serruchos japoneses se los dejo por ahí bueno, ahora la idea es hacer un perforado y poner el coso voy a agarrar esa punta de ahí aunque tenga un pequeño astillado que se lo voy a luego a subsanar con epoxi para darle forma al mango lo quise aprenar dos caras y para esto usé el formón el viejo formón que afilé hace unos cuantos videos atrás y todavía no lo vuelvo a afilar cosa que está muy mal les dejo por ahí el video del afilado y voy a ver si para el próximo video sale con filo nuevo así que ahí voy dándole tenía un par de nudos también, encima la madera bueno esto es una madera dura parece un roble blanco no lo sé a ciencia cierta pero bueno es una madera dura así que bueno voy trabajando con calma y con el formón como si fuera un cepillo digamos le voy desbastando y sacando partes hasta que quede liso de un lado ahí ya tengo más o menos lo que quería lo doy vuelta y voy a repetir la operación pero del otro lado ¿verdad? allí estamos listo de vuelta con el formón este lado va bastante mejor porque el nudo está del otro así que no tengo cambio de sentido de fibra ni nada lo puedo trabajar bastante mejor con el formón así que nada voy a ir trabajando y luego voy a terminar de dar la forma con lija supongo así que nada tengo bastante que darle forma además el palo de escoba este venía pintado con un sellador un barniz no sé qué era que también se lo quiero sacar porque no me gusta nada así que en los lados que no hice lo del formón para que esta hace barniz bueno una vez que lo tengo listo ya les digo voy a pasar a la lija voy a empezar con bueno se podría hacer con lijado manual pero como es realmente mucho mucho lo que quiero lijar porque quiero dar forma con el lijado voy a proceder realmente a utilizar una lijadora orbital en este caso pero bueno podría hacer cualquier tipo de lijadora si tuviéramos una lijadora de banda y la pusiéramos como estacionaria les dejo un video por ahí de cómo se hace eso muy simple pero bueno este por si para que se den idea eso es como lo ideal que yo he tenido hasta el día de hoy para poder dar forma digamos a una pieza teniendo cuidado con los dedos vale ahí la pongo en mi prensa Moxon también les dejo el video de cómo hice esa prensa y les sigo dando forma forma hasta que llegue a algo que me quede como en la mano básicamente tampoco lo quiero hacer muy chico el cabo porque así es más fácil luego para encontrarlo abajo del banco y demás si si es muy chico no se me complica una vez que termine con con todo la tarea de lijado lo próximo va a ser tomar un calibre medir más o menos de cuánto es esa espiga que le dejé a la cuchilla y buscar una broca de un diámetro un poquito inferior para hacer el agujerito de entrada luego voy a calentar esa espiga lo más que pueda con los medios que tengo a disposición que es básicamente un encendedor y voy a introducirla en esta parte y luego voy a ponerlo un poquito de epoxi pero sobre todo para sellar esa grieta que tenía el palito porque bueno decidí usarlo con grieta y todo podría haber cortado esos pedazos pero realmente no me gusta desperdiciar nada de material si no es necesario ahí estoy haciendo el agujerito voy midiendo la altura para no pasarme mucho que entre voy a agarrar un poco de forma la espiga acá me arrepentí más tipo clavo ¿entendés? de gastarla un poco con la amoladora pero no lo hice la dejé así cuadrada bueno ahí no se ve en cámara porque lo tuve que hacer fuera por el viento pero lo calenté lo más que pude y ahí lo metí a presión y ahora ya voy a proceder a probar bueno veo que marca bien o sea que la la tarea hecha la amoladora fue buena quedamos con unos buenos filos ¿verdad? o sea yo le di por cada lado la amoladora ahora hice como a dos cantos y en cada lado de la lanza después se va a ver bien porque ahora le voy a hacer una toma una toma a la cuchilla sola en cámara y se va se va a notar lo que le digo acá estoy aplicando la misera misera con aceite que es el protector que más uso para todo este tipo de cosas de herramientas y tal o sea se lo puse al mazo se lo puse al taco de lija se lo estoy poniendo ahora al al cuchillo de marcaje bueno ahí estoy retirando un poco el exceso de la cera otra forma ya me han visto con virulana ahora con lija con trapos hay distintas formas de retirar el exceso de cero bueno ven ahí lo que les decía que de cada lado le hice un canto más o menos como a 25 grados 20-25 grados y entonces así logré el filo y la punta que era lo que más me interesaba era una punta muy puntiaguda bueno ahí estoy haciendo otras pruebas de marcado simplemente para que vean un poco cuál es la idea de la operación las ventajas de marcar con un cuchillo frente a marcar con lápiz es que tengo una línea más delgada y profunda donde ya la beta de la madera la superficie de la madera está separada lo cual me sirve hasta como guía para la herramienta de corte posteriormente vale o tengo unos cortes más precisos se va a levantar menos las fibras de la madera si marco con un cuchillo que si marco con un lápiz bueno si llegaste hasta acá y te interesa lo que viste por favor suscríbete muchas gracias por los monitores prestados mi nombre es Raúl Madera Reclamada esto fue cómo hacer un cuchillo para marcar las razones de por qué lo dice y nos vemos en un próximo video un abrazo gigante desde Buchupureo, Chile